Diddy Kong contra Bayonetta Es que este stage es muy bueno, la verdad en lo personal es mis favoritos Aunque ya lo eligieron mucho Definitivamente mi favorito es Final, pero Smashville se elige porque es el más neutral de todos Pero si vemos que es donde mejor puedes ver los hábitos de tu oponente ¿Qué pasó? Es donde Smashville es donde mejor puedes ver los hábitos de tu oponente Darte cuenta de cosas y aparte, esta plataforma te puede ayudarle mucho Y vamonos, Chag empieza con estos emocionantes secuestros Es que si es cierto, o sea... No sé cómo explicarlo, pero sé que Smashville te ayuda mucho a leer Como acabas de decirlo Pero eso ya depende del jugador Como dije hace rato, aunque nadie no lo crea Pero yo sí opino que el juego es 40% inputs 60% mind game Yo la verdad es que no sé qué decirte esto, Inlet Yo solamente estoy viendo la final Ok, está bien, solo observamos la final Y bueno, podemos observar que tiene una ventaja este Chag, considerable Chag De 118% contra Ryan Pero Tomba que en este lugar siempre existe Sí, así que no hay que ver que está ganando este Chag Confiarnos Bueno, confiarnos Y bueno, entra con Back Air Trata de secuestrarlo, pero no puede Tiene 144 de daño Trata de entrar Creo que con un Forward Air Ese D-Con se va No, sería Back Air, yo creo Forward Air Forward Air Lo que tiene fuerte Bayonetta es su Forward Air ¿De qué estás hablando? Forward Air, ¿no? El Forward Air es combo, amigo Sí, es su Forward... No, sí, es cierto Sería Forward Smash Grab Ah, o Forward Grab Eso sí Este... Vemos que tiene el Plátano asesino Y Bryant no se quiere dejar matar Este... Tiene 85% de daño este Chag Regresa muy inteligente Como dije, el combate existe siempre Un Forward... Un... ¿Un qué? A ver, se me fue la onda Así como tú Ah, pues va a buscarla Y vamos con el primer stock Bueno, tiene el primer stock este Chag Este... Podemos observar que está pensando Y no necesito Witch Time Witch Time Pues es que no es necesario tanto Bueno, sí, ¿sabes qué? Es que... Bueno, sí No digas eso Sí, ¿sabes qué? No voy a decir nada Agarre el... 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 El cacahuate de la muerte Mande, ¿qué pasó? Creo que Witch Time es la forma más fácil De llevarte stocks en este juego Depende si tienes tanto porcentaje Porque pues al final ya es como un parry más o menos Así que es como... Depende el porcentaje Es un parry Definitivamente es un parry Pero Witch Time... Es Witch Time Creo que es el personaje más... No, no, no ¿Qué estoy diciendo? El movimiento más útil de todo el juego Fácil En mi opinión Yo siento que Bayonetta es el mejor personaje del juego Es el mejor personaje del juego No importa lo que digas O sea, la verdad Lo que digan los demás no importa Es el personaje del juego Y vámonos otra vez con los secuestros ¿Qué es los secuestros? Chack tiene un muy buen porcentaje de rage No sé qué dejar Le mete unas cachetadas Ese forward air Quiere gimpearlo No hay spike No se quise limpar, Chack Trata de entrar Este Bryans Pero no puede Porque Bayonetta es muy difícil entrar Lo trata con un down grab Plátano asesino Lo dejó ahí arriba Lo vuelve a agarrar Creo que lo va a matar con el plátano del combo asesino Creo que en el porcentaje es más difícil matar con el plátano asesino, ¿no? Pues ahí ya lo debió matar Y vámonos Efectivamente, ahí ya lo mató Backyard de Digicong Que también es muy cerdo, disculpa Creo que lo más cerdo de Digicong Puede que sean sus combos en bajos porcentajes con el plátano Puede ser Porque casi todos son confirmed Es que es muy fácil el objetivo de Digicong Pero es muy difícil y muy mal ¿Plátano? Es todo lo que Plátano Es lo único que necesitas saber con Digicong Exactamente Encuentra una entrada Y se acabó Así que si eres nuevo en Smash, amigo Y pues quieres buscar un main No te preocupes Está Digicong Usa el plátano Y Combo's confirmed Y bueno Se quiere ir por el stage Sí, se quiere ir por el stage Sí, por eso Y lo trata de sacar del stage Este Brian's Saca el plátano asesino Este Brian's No quiere entrar Chuck Con Perfect Shield creo Este Este Esta bayoneta ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Que Chuck trataba de entrar Pero no quería entrar Porque no encontraba ninguna entrada segura Sí, es cierto Creo que el comeback siempre existirá en este juego Rayos Esto está muy reñido Bueno Smash no es un juego Que puedas agarrar y clavar un combo infinito Para ganar Tienes que estar viendo Es de suma concentración Tienes que estar viendo Qué es lo que hace tu componente Todo el tiempo Eso es cierto O sea, la verdad Smash Disculpen Los que quieren jugar un juego así por diversión Es por diversión Smash Pero o sea Tienes que concentrar Meterle mucho mind game a este juego O sea, te rompes el coco Aunque digan que no te sirve nada Pero Sí te quema la cabeza Es como un examen de matemáticas Más o menos En serio Creo que Este Grand Finals No sé Coco tiene Es muy nuevo Es muy raro que veamos Este equipo de Grand Finals Por general Uy, el secuestro Sí, se lo lleva con el secuestro Chag Como había mencionado anteriormente Chag es de las pocas bayonetas Que todavía secuestran Este Muy buena muerte la verdad No lo esperaba Yo estaba hablando de otra cosa Pero bueno MT, este ¿Qué opinas de esa muerte? Como dije Chag, un jugador que No porque usa bayoneta Se dice que es bueno No, realmente es Una leyenda con bayoneta Se sabe absolutamente Todos los secuestros Repito Es muy fácil para él Llevarte en el aire Y bueno Se ponen los audífonos Concentración Segunda ronda De Grand Finals Podrá ser este el final En Battlefield Bayoneta Contra Diddy Kong Yo no lo creo Chag contra Brian Ok, ¿Por qué no lo crees? Yo la verdad creo que todavía podría hacer algo Brian Podría llevarse No sé Este juego Y a lo mejor Y ganaría la final Chag Pero Es que todo Yo digo que podría ganar Chag Por el simple hecho de que es bayoneta Y lo tiene el juego a favor Va a ganar No, no, no te creas Es que es bayoneta Amigos Así que pues es que Ventaja, ¿no? Es como la vieja confiable ¿Claus? Sí Wishtime Secuestros Y pues plátanos Con Dígono ¿Verdad? Y pues trata de entrar Tienen un juego muy parejo Y esa bayoneta Le No lo deja Ay, Dios mío No, qué reñido Trata de entrar Back air Tiene una cierta ventaja Chag Pero todavía no significa nada Trata de entrar Con Oh Sí, es que es cierto Perdón Oh Smash Se me traba la lengua Amigos Es que Personajes rápidos Lo entenderán Trata de entrar Con front air Entró Lo agarra Se lo lleva Trata de meteorizar Pero no puede Ok Hubiese sido muy buen spike Creo que todavía Lo podía tequear ¿No? Puede haber tequeado Puede haber tequeado Puede haber tequeado Este Trata Secuestro Secuestro Lo veremos Lo matará Y se lo llevo Otro secuestro Creo que esto está en el final M.B.Twain Ya me estoy decidiendo Esto está en el final Pues es que M.T.O.S.A. Tiene muy buen personaje Brian Ok, no le eches la maldición De comentarista Por favor O sea Aquí estamos en Hydra Y respetamos No tenemos transferencias Los conocemos muy bien A las personas En especial a Char Pero o sea No tenemos transferencias Pero vemos que tiene ¿Qué apuestas? No, ¿qué te pasa? No, no quiero apostar No tengo transferencias Amigo Ah, bueno Sí, sí te apuesto una Coca-Cola Es que soy adicto a la Coca-Cola Amigos Este Vemos que Yo digo que esto ya se terminó Es que pues yo Bueno, como acabo de decir El comeback siempre es presente Pero Yo quiero una Coca-Cola Yo quiero una Coca-Cola también Se lo va a llevar Se lo llevó Y Ok, buen día Y de parte de Brian La verdad Le faltaba un poquito más de porcentaje Y se lo llevaba Este MT Ay, ese Plátano asesino Y se lo llevó ¿Qué fue eso? Ay, qué buen día Y de parte de Chuck ¿Con qué le pegó? Muy buen día Y de parte de Chuck Trata de regresar al stage seguro El Plátano asesino Lo tapa Back here O Front here No estoy muy seguro Fuera del stage Trata de regresar al stage Este Chuck Pero no lo deja Y se lo lleva Empate Tiene una ventaja Este Chuck Pero recuerden No, no, no puede ganar alguien Yo voy a ganarse con Coca-Cola No, amigo Yo voy, este Pues yo también voté por Chuck Así que este Los dos vamos a ganar una Coca-Cola ¿Tú crees que los dos ganemos una Coca? Pues si tú las pagas Este forward smash hubiese sido todo Pero lo esquiva muy bien este Ryan No se deja castigar este Chuck Pero este Trata de agarrarlo Back here Entra con eso Trata de secuestrar Entra con neutral air Pistolitas Trata de buscar el two frame No puede Entra este Brian Muy seguro al stage Side B Y se Hijo Se lo pudo Muy bien Vámonos Y esta final La gana Chuck Con su bayoneta Muy buena final Espero hayan tenido esto Esto fue todo Un buen jueves Este Saluda a la cámara Bueno el campeón Este Lo pudo Saluda a la cámara